Hola, bienvenido al segmento Yo a Consu a través de la señal de PBO. Hoy estoy con una invitada especial, Laurita Reyes, compañera de espectáculos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, relajadísima al lado de verte y emocionada. Vamos a hacer las posturas básicas para meditar. Qué importante es la respiración y tener la postura. Cuéntanos los que nos están mirando. Así es, con la respiración estás conectado con tu cuerpo en el aquí y el ahora y la postura también alinea para que puedas tener la oxigenación y también el aumento de energía. Si uno está vencido, realmente no vas a poder estar atento a tu respiración. Tienes que estar totalmente alineada tu espalda, alineada totalmente el cuello, el abdomen. Colócate entonces sobre un cojín, de esta manera, derecha la espalda. Vas a flexionar y vamos a hacer la primera postura que se llama postura fácil. Los dos talones siempre con el inguinal totalmente metido y formando un triángulo, de esta manera. Esto es tu primera postura, postura fácil se llama. La segunda postura para la meditación es colocar el pie sobre la pierna doblada. Se llama medio loto. Y la tercera postura es loto completo. A ver, así es. Lo siguiente a tener en cuenta es las manos. ¿Dónde colocas las manos? Puedes colocarlas sobre tus rodillas. Puedes hacer un mudra. Colocar dedo pulgar e índice juntos, sillán mudra, sobre tu regazo. Así es. O las manos juntas en mudra de oración. Inhala profundo. Lento, largo y profundo. Exhala. Otra vez más, junto con mi mano. Exhala. Abre tus ojos y suelta las manos. Eso ha sido todo por hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Riquísimo. Me encantó. Así es. Unos minutos, entonces, de postura y de respiración, ya estás teniendo otra apertura para la relajación. Sígueme entonces para cualquier información por las redes como arroba sugerci, por Instagram y todo lo que necesites en yoga, clases y talleres, estoy para servirte. Muchas gracias. Gracias. De nada, gracias a ti.